Las ganas me matan, no puedo evitar fumar Soy esclavo de esta vida y no creo que pueda escapar La gente me pregunta si no la pienso dejar Voy concentrado en mi vuelo que me olvido a aterrizar El cuarto está lleno de humo cada anochecer Después de un jalón no paro de toser La mente se altera y me empiezo a perder Escribo entre líneas que aspiro y le sigo hasta el amanecer Preso en los besos de aquella mujer Que de hace rato me tiene enganchado Ya quise dejarla pero me ha costado Su encanto es tan grato y me tiene atrapado Diario me desvelo con ella a mi lado Aunque también me ha causado problemas Es la que inspira mi letra en los temas Mientras me baila en la pipa se quema Adicto al veneno que corren mis venas Dicen que es mala y yo creo que es buena Si agarramos vuelo ya nadie nos frena Las ganas me matan, no puedo evitar fumar Soy esclavo de esta vida y no creo que pueda escapar La gente me pregunta si no la pienso dejar Voy concentrado en mi vuelo que me olvido a aterrizar Las ganas me matan, no puedo evitar fumar Soy esclavo de esta vida y no creo que pueda escapar La gente me pregunta si no la pienso dejar Voy concentrado en mi vuelo que me olvido a aterrizar Mi roja ni blanca, verde es mi bandera No le pido nada pa' quemar lo que yo quiera Llevo unas canas en la centro de mi billetera Y unas ganas de forjar que no se van a la primera Aquí se respira pura cannabis activa No me diga que no sigas si no sabes de mi vida Para mi es una salida cuando voy a la deriva Tiene fama de bandida, vanidosa y atrevida Santa María que crece en el suelo Blanco y tricomás adornan su velo Amo el aroma que tiene su pelo Con unos besos me lleva hasta el cielo Dicen que siempre ando arriba Seca la boca, no tengo saliva Sé que trata que la mente se activa Quiero dejarla pero se me olvida Las ganas me matan, no puedo evitar fumar Soy esclavo de esta vida y no creo que pueda escapar La gente me pregunta si no la pienso dejar Voy concentrado en mi vuelo que me olvido a aterrizar Las ganas me matan, no puedo evitar fumar Soy esclavo de esta vida y no creo que pueda escapar La gente me pregunta si no la pienso dejar Voy concentrado en mi vuelo que me olvido a aterrizar Tú ya sabes cómo suena Y para las nenas Y para los compas que están escuchando En todos los lugares Ya sabes cómo se hace Los dos tiran frases con mi compa y yo Es DLC 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 S.T.L.C, S.T.L.C, S.T.L.C